Silencio, tan solo un minuto de silencio Silencio, tan solo un minuto de silencio Y es dedicado a quien? A los seres malditos que mueren Y porque, porque te vas Caminar hacia el cielo sin nada mencionar Y porque, porque te vas Caminar hacia el cielo sin nada mencionar Cuidado Y mi hermanito va volando hacia el cielo Así que tengan cuidado Si ves una paloma blanca volala no le goza Ahí va mi hermano Y mi hermanito Del arma que tanto lo queríamos Se fue para siempre y ahora todos recordamos Mi hermanito Del arma que tanto lo queríamos Se fue para siempre y ahora todos recordamos Y porque, porque te vas Caminar hacia el cielo sin nada mencionar Y porque, porque te vas Caminar hacia el cielo sin nada mencionar El llanto de muchas personas se escuchaba Y saber que él se fue y ya no estaba Muchos lloraban y otros gritaban Mientras que su corazón ya no palpitaba Y saber que algo a ellos le quitaban Un lazo negro rodea tu Mercedes Te recuerdas tu corillo que su mente prevalece Y es que hay veces Que no puede entender Que hay personas buenas que tienen que fallecer Y es que hay veces Que no puede entender Porque las personas buenas tienen que fallecer Te fuiste y tu familia sufre Tu muerte fue de forma Poco de costumbre Después de cambiar un poco Mira que premio yo tuve La muerte tu ser querido fue mi premio obtenido Mientras muchos se preguntan ¿Por qué en esto yo sigo? Si el pueblo no sirve de nada Eso yo lo he decidido ¿A quién va a regresar nuestro hermanito tan querido? Muchos son conocidos Pero se quedan no sufridos Padres, padres, hijos No sentimientos heridos Y porque, porque te vas Caminar hacia el cielo sin nada mencionar ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te vas? Caminar hacia el cielo sin nada mencionar